A los manotazos Ventancur con Lucas Lemos, lo van a amonestar a Ventancur, si lo vio Stojic debe sacarle amarilla, ahí está, tome, esto es para usted, un manotazo para sacárselo de encima grosero de Ventancur del número 11, libre en el segundo palo Toto Núñez, Rack, Menoze y el propio salteño Ventancur en el área centro de Lozano, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Mancilla! ¡Gol! 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 ¡Gol Peñarol, Brian Mancilla, un cabezazo letal, ganando, un centro que se abrió, Mancilla metió el frentazo, la pelota al palo más lejano del arquero Britos y Peñarol en el final y de arriba con uno más y a los 44 pasa a ganar en Belvedor, la pelota quieta ante la falta de juego, la pelota quieta ante la falta de movimientos, la pelota quieta en un partido cerrado, es el detalle que termina cambiándolo a favor de Peñarol que recién lo tuvo en contra y lo salvó el palo, ahora Mancilla pone el 1 a 0, Peñarol y un triunfo hasta acá, importantísimo en Belvedor. Fueron los grandotes a buscar la pelota, arrastraron las marcas, entró Mancilla, muy oportuno para cabecear sobre el palante derecho del arco de Britos y Peñarol que se pone en ventaja cuando el partido se viva y logra concretar con un hombre más una victoria muy trascendente. Un centro perfecto de Lozano abierto al punto penal para que apareciera Brian Mancilla, conectara con golpe de cabeza y venciera la resistencia de Britos, hace un ratito le decíamos que Peñarol buscaba por arriba el más chiquitito, ganó en área ajena, Mancilla le da la victoria parcial a Peñarol, 3 puntos de oro para el carbonero. Es otro colazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal.